Continuamos con más información. En las próximas horas sería emitida la sentencia contra Mario Amancio Brolza Mayor, procesado como el mayor defraudador del fisco. Usted recordará este rostro. Sí, es el de Mario Amancio Brolza Mayor, más conocido como el mayor defraudador de la historia de nuestro país. Quien durante el año 2003 al 2004 encabezó supuestamente una red de defraudación fiscal por medio de empresas fantasmas encargadas de comercializar combustible a nivel internacional, la cual jamás salía del territorio nacional, logrando reunir una fortuna de más de 700 millones de quetzales, producto de supuestos actos de defraudación por medio de la empresa Alcawenker. Luego de más de un año de estar prófugo de la justicia, fue capturado en la zona 5 capitalina el 3 de agosto del 2010, fecha desde la que permanece en prisión. Brolza Mayor es indicado por el Ministerio Público de los delitos de defraudación tributaria, caso especial de defraudación tributaria, defraudación aduanera, lavado de dinero y alzamiento de bienes. Luego de varios recursos legales por detener el proceso, el Ministerio Público solicitó la sentencia condenatoria de 21 años de prisión por los delitos antes referidos. Durante la audiencia de conclusiones, el Ministerio Público presentó pruebas documentales en contra del sindicado, por lo que espera muy pronto conocer la resolución del Tribunal Octavo de Sentencia Penal, judicatura que lleva el proceso en su contra. Por el respeto a la vida, Telediario Información Actual.